Música ¡Gracias! 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 Quisieron poner en nombre de la graviela un rafadito y rafael ¡Gracias! 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 ¡qué calle escrita tan oscura que ca... ¡qué oscuridad de calle! ¡qué niña más bonita! ¡si me la diera Ty kafka Con ella prisa me viaja, ole, cole, ole, yo voy, yo voy Con ella prisa me viaja, ole, yo voy, yo voy Con ella prisa me viaja, ole, yo voy, yo voy Con ella prisa me viaja, ole, yo voy, yo voy Con ella prisa me viaja, ole, yo voy, yo voy Con ella prisa me viaja, ole, yo voy, yo voy Con ella prisa me viaja, ole, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Con ella prisa me viaja, ole, yo voy Yo voy